Este hermoso evento solidario, festival solidario para la familia, decimos nosotros que llevaremos adelante el 29 de noviembre, o sea este viernes, a partir de las 20 horas en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. ¿De qué se trata este evento? ¿Con qué se va a encontrar la gente el viernes? La gente se va a encontrar con distintos géneros musicales que están previstos para toda la familia, por eso decimos que es un festival solidario para toda la familia. Entre esos géneros que tenemos previstos encontramos pop, folclore, encontramos un poco de rock y bueno, distintos géneros musicales para que no solamente vayan los más chicos, sino también los de otras generaciones. ¿Y cómo es la metodología para que la gente vaya de la entrada? Ese día, a partir de las 18 horas, el anfiteatro va a estar abierto en sus puertas. La condición o la única condición que hay, digamos, es colaborar con una leche en polvo o larga vida. Esta leche en polvo o larga vida, que será algo así como la entrada, les permitirá acceder al festival y disfrutar de estos distintos números musicales previstos y a su vez, esta leche que se recaude será destinada a merenderos y comedores de la provincia de Misiones. ¿Ya saben a qué merenderos van a ir? ¿A qué lugares de la provincia? Sí, están previstos. Son alrededor de 15 merenderos y comedores de la provincia de Misiones. No solamente van a quedar en posadas, sino también en el interior. Y ese día vamos a contar con la presencia de los referentes de cada uno de esos merenderos que, bueno, recibirán de manera simbólica la entrega, para que la gente ese mismo día ya tome conocimiento a dónde va. ¿Y cómo se gestó la idea? La idea se gestó a partir de, bueno, tomar conciencia de que muchos de nuestros niños en Misiones van a la escuela y en la misma escuela reciben diariamente su copa de leche. También tiene que ver con esta idea de aportar un poquito a estos merenderos y comedores que seguramente a partir de diciembre, cuando terminen las clases, se verán recargados en cantidad de personas que por ahí asistirán. Ello se ha visto, digamos, multiplicado en estos últimos años a partir de la crisis que se vino viviendo a nivel nacional. Y, bueno, la idea es, con una pequeña acción, poder generar algún aporte a estos lugares. Y vimos ayer, por ejemplo, que se empezó a viralizar en los medios y en las redes, un video de Fabiola que también va a participar. Exacto, ella organiza el festival. Fabiola, junto a la Capitán Beto Solidaria, que es una organización que ella conduce, están organizando este festival, del cual yo tengo con mucho agrado la posibilidad de colaborar. Pero también estaría bueno que la gente sepa que pueden llevar terené, bebidas no alcohólicas, comida, para ese día. Exacto, es como cuando nos vamos a la costanera a compartir, digamos, con la familia. Y, bueno, la idea es que ese día vayan al anfiteatro, puedan ingresar, disfrutar de un hermoso festival, pueden llevar, como bien decías, su tereré, su mate, no bebidas alcohólicas, por una cuestión de seguridad. Y, bueno, poder, digamos, pasar una linda tarde, está previsto como es, un festival para la familia, está previsto que sea, arranque a las 20 horas y termine aproximadamente entre las 12 horas, 12 y 30 horas, más tardar. O sea, ese es el tiempo que va a durar el festival. Y otra cosa que quiero destacar es que cada uno de los artistas que va a participar esa noche, lo hacen de manera gratuita. Es decir, en el momento que nació esta idea de cómo hacemos para hacer un aporte a toda esta gente que diariamente lleva adelante esta tarea tan importante de colaborar, de tratar de brindar una taza de leche a nuestros niños, todas estas personas, cuando se les comentó, todos estos artistas, se les comentó la idea, todos se sumaron automáticamente, porque no solamente porque esta fuera su primera vez, sino que muchos de ellos ya sabemos que tienen una trayectoria de compromiso, sobre todo los nuestros, los misioneros, y sabemos también que el misionero de por sí es muy solidario, así que contamos con esa solidaridad. Bueno, muchas gracias, Adriana, y lo esperamos entonces a todos el viernes a las 20 horas en el anfiteatro. No, por favor, gracias a vos y, bueno, gracias a Misiones Online por la posibilidad de difundir, y como bien dijiste, los esperamos este viernes 29 a partir de las 20 horas en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.